El día de hoy Es también la premiación a las instituciones tanto públicas como privadas que han participado en las festividades de compadres y comadres igualmente en el Cacharpari que se llevaba adelante luego de los carnavales y el festival gastronómico En esta oportunidad vamos a premiar a varias instituciones entre ellas la Benemérita Sociedad de Artesanos la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes la Municipalidad de San Jerónimo la Municipalidad de Santiago entre otras municipalidades que han participado tanto en lo que repiten el Cacharpari como también en las festividades de compadres y comadres ¿Qué aspectos han considerado para que estas instituciones reciban este premio de mujer? En principio su identificación con la cultura nuestra en las festividades de compadres y comadres el rescate que se hace de esta importantísima fiesta que se estuvo perdiendo en el tiempo y que a partir de 2010 en Bufeja ha emprendido la tarea de recuperar y ahora estamos ya en la tarea de consolidar esta fiesta que se ha venido a recuperar para que de esa manera tengamos nosotros presente nuestra cultura viva el patrimonio cultural y inmaterial es muy importante en nosotros porque eso demuestra nuestra identidad con esta tierra ¿Quiénes son los ganadores? Como dije, por ejemplo, está la Escuela de Bellas Artes que por primera vez ha participado a partir de este año está la Benemérita Sociedad de Artesanos el barrio de San Pedro igualmente el mercado de San Pedro también está como ganador del Cacharpari está la Municipalidad Distrital de San Geronimo la Municipalidad Distrital de Santiago y la Municipalidad de Sailla son las instituciones que han ganado tanto en el Cacharpari como en las festividades de compadres y comadres ¿Qué han ganado? ¿Qué premio? Son pedros monetarios que no tengo ahorita los montos que en un auspicio, una cooperación interinstitucional con la Caja Municipal se les va a hacer presente igualmente un trofeo para que ellos tengan presente en sus archivos para que testimonien así su participación ¿Es un incentivo que permite a futuro que estas actividades se consoliden aún más? Efectivamente, sí no solamente se trata de la participación en sí sino también de reconocer esa participación de esa manera testimoniando tangiblemente con un premio monetario al igual que con un trofeo para que quede, repito, como testimonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!